Nos encontramos en la comisaría número 12 con el comisario a cargo de Miguel Ángel Mariñanco. ¿Cómo está usted comisario? ¿Qué ha sucedido este último fin de semana? Sí, buen día, buen día a toda la audiencia. El fin de semana nosotros el día viernes a las horas 15.40 recibimos un llamado telefónico de una señora solicitando presencia policial. En su domicilio cito en calle Cacique Linares, de acá de la localidad de Bolsón, en virtud de que se había hecho presente en su domicilio su expareja, un masculino de 42 años de edad, el cual tendría una medida de provisión de acercamiento al domicilio dispuesto por las autoridades judiciales en razón de que había una denuncia de 30 a 40 erradicada por la víctima en este caso. Bueno, en razón a ello se constituye personal policial en el lugar procediendo a la detención de este masculino, iniciándose la causa por desobediencia judicial con intervención de la Fiscalía de Turno, quien ordenó la detención de esta persona, masculino, y iniciando la causa judicial con los trámites procesales de arriba. Comisario, ¿cómo se actúa cuando se toma conocimiento de esto y que pueda haber una situación de agresión en curso? Generalmente las medidas de esta de prohibición de acercamiento hacia la víctima son medidas cautelares que toma el juzgado de paz y o el juzgado civil que intervienen en los problemas de 30 a 40. Cuando se produce este tipo de incidente, el personal interviene y realiza la detención porque se encuentra en plena comisión del delito fragante en este caso, y se procede a la detención porque ya está estipulada, está notificada ambas partes que si una de las partes viola esta prohibición de acercamiento, es motivo de ser detenido en plena fragancia del hecho. ¿Cuánto tiempo estuvo detenida esta persona? Estuvo detenida hasta que se realizaron las causas judiciales, se le pidieron los antecedentes a la ciudad de Biedma, y bueno, una vez que ya se llegaron los antecedentes se le otorgó la libertad. ¿El hombre dio algún tipo de explicación de por qué rompió esta prohibición de acercamiento? No, no, eso lo tiene que determinar él cuando sea citado ahí a la declaración ante el fiscal. Comisario, ¿y también otro detenido por esta misma situación? Bueno, sí, también en otro domicilio en calle Rivadavia, de acá de esta ciudad, también anoche, horas 21.36, la misma situación, una señora llamó de que estaba fuera de su domicilio, su pareja, la cual también tendría la misma, el mismo prohibición de acercamiento, bueno, constituye personal y se procede a la detención de este masculino de 42 años de edad y también realizándose el mismo trámite de Río. ¿Qué sucede, comisario, cuando más allá de estas detenciones, a veces la persona incurre nuevamente? ¿O sea, la detención es más prolongada? No, no, en este caso también el fiscal que interviene en el hecho dispuso las mismas actuaciones y bueno, en el día de la fecha, hoy, en horas de la mañana, está recuperando la libertad. Puede ser agravado estos hechos cuando ya hay alguna agresión física y o algún daño o algún otro delito para ingresar a la propiedad. Comisario, en el consulto, a veces se dispone que, bueno, la víctima cuente con un botón antipánico. ¿Esto da aviso derecho acá, comisaría 12, al 911? ¿Cómo funciona esto? Con el botón antipánico se activa y es monitoreado por el sistema 911 de nuestra provincia. Bien, así que en estos dos casos no ingresaron a la vivienda, estamos hablando que se presentaron, pero no hubo ingreso, ¿o sí? No, no hubo ingreso, solamente se presentaron, ya violentando la medida, en una medida cautelar de provisión de acercamiento a la víctima. La aproximación. Sí. Comisario, lo cambiamos de tema. Fin de semana, ¿cómo ha estado el ambiente de nocturnidad? Que, bueno, todos los fines de semana se dispone de un operativo importante. Sí, durante este fin de semana nosotros se realizaron los operativos a la salida de los bolichos. Bueno, no hemos contratado ningún tipo de incidente, como así tampoco no hubieron ingresos de personas detenidas a la salida de los locales. ¿Continúan, comisario, los refuerzos en la localidad por la temporada de invierno? No, ya se retiraron el día domingo, ya fueron desafectados. Bien, y también en el transcurso del fin de semana, ¿se acompañó al personal de tránsito municipal en los controles? Sí, se realizan acompañamientos al personal de tránsito en control a casa normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!